Hola a todos, estamos en Atlantis, el imperio perdido Ya conseguí las gemas La de lava o fuego O la de hielo, como visteis Conseguimos la maldita gema de fuego Que es una puta mierda, de verdad Que tuve que volver a hacerla porque me la salté Así que vamos donde las tatuas Que estaba ahí, escondida Pensaba que estaba donde el camión, pero no ¿Veis esa puerta allí? Pues está ahí dentro ¿Tiene algún sentido? No mucho, la verdad Vamos para allá El personaje aquí Eh Tío, lo que es nadar, tío Es horrible, eh Vamos para allá, pues si no Venga, joder, tío Vale, está ahí Espero que no sea muy profundo Ábrete Ahí está Vale, parece que no Porque parece que por aquí ya puedo avanzar Una puerta aquí Vale, perfecto Perfecto Hostia, no, un bicho de estos No, os odio Apuñetazos, apuñetazos Me he saltado una Una pieza no sé de dónde Oh, qué pata me da ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¿Qué cojones? Bueno, un dinosaurio No sé qué es ¿Cómo? Me da infartitos en la garganta, tío Ay, Dios mío Mi salud Un botiquín, vale Mira, aquí como veis Están las Estatúas Ahí hay que poner Las gemas Vale, perfecto Oh, será esta la que me ha saltado Sí, vale Entonces, perfecto A ver Los cristales de color Tienen poderes diferentes Comprícalos con los objetos Atlantes Para ver las diferencias Con los objetos Atlantes Vale, hay que combinarlo con algo Los objetos Atlantes No sé qué es A ver esto Eh, bueno Ah, pues La pongo ya directamente Hago así Y se pone Joder No jodas ¿En serio? Wow Malditas gemas, tío Malditas gemas La que hay que liar Sí Aleluya Lol Y eso Joder Hay uno de esos Enemigos, tío Cucarachos Me va a lanzar, ¿no? No, no, no me lanza No me lanza Sí me lanza No podía detenerlo Apoyentazos, apoyentazos, tío Es el enemigo final De los juegos, tío Esta puta cucaracha Vale, a ver Otra cucaracha En serio, es que Está como detrás Viene a como pegarme Tiene una puntería, tío A lo mejor son jugadores de baloncesto Yo qué sé, tío Porque no No sé Tiene una puntería increíble Juegan en la NBA Yo no lo sé Cucaracha Lebron, ¿sabes? No tiene Lebron cuca Se dicen las cosas, tío A ver esto Otro cristal Espérate, a ver Ha dicho algo de combinar Nueve, hijo de ver Combinar He dejado otro objeto para combinar Esto no creo que sea, ¿no? ¿Arma? ¡Oh, sí! Una... ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? A ver, vamos a utilizarla con el dinosaurio Espérate que no Qué falso, qué falso ¡Lol! ¿Qué dices? Y esto lo descubro ahora ¿Por qué? No lo sé Pero esto tiene Un límite o algo ¿Me va a dar? No ¡Lol! Sí, sí, joder Solamente es un uso Y ya está Hostia, tú, cuidado Lo utilizo una vez Y se agasta, tío Vaya mierda, ¿no? No sé A ver, me gusta El concepto y tal Pero Que se agate Que se agate ¿Qué es esto? Lo de la... Oh, lo de la excavadora Perfecto Pues eso Lo que vais diciendo Que no me gusta Que se acabe tan rápido, tío El poder Mira, el poder Que acabo de... Utilizar Hola, me he saltado 800, tío Dios, la música Se le va a la cabeza, eh Hace... La luz verde Oh, claro Es que esto es un nivel Diferente también, joder Parece que no Pero lo es Por ahora Hemos conseguido Todas las luces verdes, eh Por ahora Es que tiene una puntería Es que te ha reventado Hostias Cosa que estoy haciendo Por cierto Esto será Una comida O... Sí Comida Vale ¿Qué cojones? Me he saltado dos No sé, no lo entiendo Vamos a esquivarla, tío Porque estoy Estoy un poco Otro huevo, tío De las cucarachas Espérate ¿Por aquí hay camino? Bueno, no hay camino Pero hay esto Vale Ah, vale Que esto era para El... Hostia El engranaje Ya está, tío Me he saltado una pieza Me parece a mí, eh Vamos a hacer esto Para que sea punto de control Y vamos a volver O sea que todas las... A ver, a ver A ver Me quede claro Hemos hecho Todo lo de las gemas Todo 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 Para conseguir Un engranaje Para La excavadora Oh Está aquí, tú Menos mal que la he visto, eh Menos mal que la he visto Pues ya hemos completado El nivel Entero Qué fácil, ¿no? Va muy lagueado, tío El juego Película activada Ojalá sea la película, tío Una escena de mierda Uf, casi me da O sea que todo esto Para Las gemas, tío Para el engranaje Perdón El engranaje, tío Que no se podía comprar Por Amazon Ni nada El engranaje O romper a pared, tío Ya está No me jodas, tío Hacer todo de las gemas Para esto Es que Hombre, si es para pasar Por una puerta Que no se puede pasar Y es la puerta Yo que sé A la Lantis Pues obviamente lo comprendo Pero por esta tontería Pues hombre No es muy realista Nada es realista, ¿no? Es un juego, pero No tiene sentido Quiero decir Creo que hay que elegir A la Audrey, creo No, tío Qué asco Cuando saltan así Hay que elegir A Audrey Y... Utilizar la excavadora Utilizar la pieza Y la excavadora Ya está, tío Y rompemos la maldita puerta Podemos pasar por fin Hostia, que me muero Y hacemos lo del camión ese La fuga del camión Me parece que se llama ¿Qué hay, Milo? En serio, la música El juego va muy lagueado Aunque es mucho Pues eso La música, tío Va como... La música del infierno Y al principio Casi me muero del vídeo, ¿eh? Y me ha empezado A petar la garganta, tío Casi me ahogo Hola, señor Vale Me va a salir la exclamación Directamente, ¿no? No O sea, le tengo que hacer esto Vale Y ahora tengo que hacer algo con... Uh, ya está Qué miedo, ¿no? Qué miedo, chaval En realidad Y todo esto para esto, chaval En enganaje Oh, yo Lol Hostia, tú como giras de mal Y para esto la gema, chicos Para esto ¡Pack! Es así, ¿no? Es así Sí, sí Es así, es así Es así Joder, qué cacho Piedra, ¿no? Porque para... Ni la excavatora lo destruye Oye, va muy lento esto Sí, sí Ya se empieza a romper ¿Lo veis? Ahora, tío Joder Lento ¿Agua? No, no, no es agua, tío Otra vez, tío Estaba más rápido Tú me están... ¿Qué? Venga Me están quitando vida Porque me están lanzando cosas Alguien Alguien me está lanzando cosas Y me quita vida Rompete ya, tío Por favor, en serio Venga, va Un poquito más Al final me matan Y me descojono de la risa, ¿eh? Venga, coño, tío Es que esto es muy injusto Porque me están dando Y sale el búho ahí ¿Qué te cae el búho? Oye, venga, va Por favor, ¿eh? Esto es una broma Ahora, tío ¡Venga! Estoy muy coño ¿Esto por qué? Es que me matarán Una de vida ¡Venga! Espérate Ah, que no puedo Ponerme vida O sea, que si me matan ¿Qué? Como me maten Venga, va Por favor, arranca, arranca Arranca, no Esto es una mierda Esto es muy injusto Espero que esté ya ¿Otra vez? ¡Otra vez! Le doy un botón Que lo... Que lo active más, tío Porque esto es muy coñazo, ¿eh? Es muy injusto ¡Eh, eh! Más rápido, más rápido Joder, qué diferencia, tú Espérate Mira esto, mira esto Hostia, hay muchos, tú ¿Pero si lo mato? ¿Me está saliendo Entre el Norton? ¡Guau! Que son muchos, tú Son muchos, ¿eh? No, no me quiten vida Por favor Vamos, vamos, vamos Pero esto no tiene ningún sentido Que esté esta gente aquí Son como guardianes, tío Entre el Norton y el Wu Venga, va Destruyelo rápido, por favor Destruyelo rápido, por favor Venga, eh Estoy nervioso, tío Creo que va más rápido, ¿verdad? Es más injusto esto, tú Venga, va, por favor Venga Me queda poco, por favor Dale Me pongo muy nervioso con esto, ¿eh? ¿Lo veo tan injusto? Dime que no hay más puertas Hombre, lo veo Lo de fondo lo veo negro Venga, va, va Venga, va No, 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 no Creo que me da tiempo, creo ¿Ya? Sí Vamos Vámonos de aquí, por favor Y Norton Te vas un poco a la mierda Ahí está Norton Esto ha sido una mierda Esta parte de la escabadora Que no tiene ningún sentido esto Tarde tanto Tiene mate nadie No tiene ningún sentido, tío Pero bueno No quiero guardar Porque no puedo Por memoria card Porque puedo guardar Porque el emulador Te lo permite De otra forma Fuga del camión A tu puta casa Fuga del camión Esto tiene una pinta Que va a ser más extraño, tío Bueno Se ha liado un poco, ¿no? Puta Charmander La escabadora, tío Por favor Decidme que no soy en la escabadora ¿Arre? ¿Una furgoneta? Bueno, no, no Se va a romper, ¿no? El puente Uf Hay muerto gente ahí ¿No se rompe el puente? Con una pedazo de excavadora En un puente así Tan pequeño Tan fino Fuga del camión O sea Que voy a tener que conducir Por eso lo de la excavadora Para ir cogiendo el truquillo Oh, los bichos salen de ahí, ¿no? Las luciérnagas Sí, sí ¿Lo ves? Te queman el bicho, tío A ver ¿Cómo va esto? Va a ser gracioso No para, ¿eh? O sí para, ¿eh? No, no para ¿Esto qué es? Gasolina También necesito gasolina Buah, aquí sé que no voy a conseguir ¿Esto qué es? Vida del coche Bueno, el camión Aquí no voy a conseguir ni de coña Ni las gemas Ni las gemas Sí, las gemas Este tú por dónde es La letra ni... ¿Esto qué es? Pero no lo he cogido, ¿eh? No sé por qué No te da la gana Por ahora letra, ¿vale? Hay que intentar cogerlas todas Por ahora es fácil Si vas con cuidado Yo voy a ir lento, ¿eh? Mejor lento y seguro Que rápido y seguro Hay piedras ahora, tío Uy, me ha dado Me veo un gigante, tío Uy, se va al plano, ¿eh? Estoy consiguiendo mucha vida Su puta madre Pero este camino tan extraño ¿Hola? Ah, vale, joder La perspectiva Parece que es largo, ¿eh? Hombre, si vas con cuidado Es fácil, ¿eh? Casi la cago Es que me he visto en el suelo Me he visto cayendo Y he tenido que... Buah Mola un poco La verdad no está mal La verdad es que el juego Va hoy un poco laggeado En el emulador Y esto hace que sea Un poco más chungo Pero bueno Los tiernagas No sé cómo lo he esquivado Jadale, me van poniendo fuego, tío Con tiernagas locas de mierda No me pongas ahí fuego, por favor ¡No! La vida, tío Hostia, me estoy quemando, ¿eh? Joder, pero es que era Cuando tenía que conseguir vida ¿Qué es esto? Punto de control Hostia, pues antes me lo he saltado Creo que voy bien, creo, ¿eh? Agua, de repente ¡Lul! ¿Qué dices? ¿Qué fal... ¿Qué dices? ¿Habéis visto esto? ¡Qué falso! Es que me cabreo por... Porque es muy falso, tío Eso que ha pasado O sea, que me ha llevado la catarata Al acantilado Y no me he estrellado del todo Pero bueno Menos mal que he cogido el punto de control, tú A ver, a ver Cuidado con esto ¡Uf! Casi me mato otra vez Qué injusto esa parte Hostia, hostia, hostia Y la detrás, tío Y la... Hostia, tío, las cataratas las odio, ¿eh? O sea, me ha salido mal ¡Uf! Estoy vivo de... De chiripa ¡Lol! No se ve nada No se ve nada ¿Me ha dado? Una letra Ya me he saltado una Me he saltado una letra Chicos Me he saltado una letra Y no sé dónde está Pero bueno Yo quiero hacer el nivel de mierda Ya está Ya está, tío ¡Uf! Y la luz verde, tío Me gusta más la luz verde Que las letras ¿Cuánto faltará, tío? Más de medio nivel, ¿verdad? A ver, este nivel Digo, está bien Si va bien el juego, tío Pero hoy me va mal Y se nota aquí Demasiado Lo que es mucho Pues se nota aquí Acelero un poco Porque estoy viendo que no... ¿Por dónde es? Vale, por aquí ¡Uf! Vamos a coger el punto de control Mejor Espérate, vamos a coger esto Vale Agua, tío Agua Es que... Es que... ¿Cómo se resbala? ¿Tú cómo resbala? ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Lol! Vale, perfecto Lo he conseguido Venga, hasta luego No, casi me caigo La luz verde Eso me importa más Acelera, acelera Aquí acelera Uf, casi la cago Vale, bien Seis Seis de seis En realidad Vamos ahí Vamos ahí Las letras me dan igual Ya me he saltado una Aquí tienen que estar Más escondidas de lo normal Parece Vale, aquí vamos a ir más despacio Para no gastar mucha Vaselina ¡Lol! Tiene que haber saltado No me lo esperaba eso, eh Muy injusto eso No me lo esperaba A ver dónde aparezco No, otra vez aquí No No, pero la luz verde La he conseguido, ¿verdad? ¿Cómo resbala, chavales? Vale No Aquí hay que activar el ritmo Vale Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sabemos que hay una especie De mini cantilado Que tenemos que dar un brinco ahí Pero es que tampoco Nos han dicho nada, tío Porque también tienen cojones, ¿verdad? Acelera, 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 acelera Ahí está Joder Me he saltado otra, tío Mejor, tío Me da igual Me quiero pasar este nivel ya 46 Uf, uf Tengo mucha vida, eh Si la cosa no es difícil El saber La El recorrido Y ya está, tío No es difícil Aquí hay que saltar, ¿verdad? Sí Uf, menos mal que ha acelerado Menos mal que ha acelerado, tío Uf No No he conseguido los puntos de control Ah Espero no morir, tú Que tengo que empiezo Desde donde empiezo, tú Entonces Uf, casi la cago ahí ¿Cuánto quedará? Sobre todo para los puntos de control Que no lo he cogido, tú Que ahora estoy cagado Vale Que locura, tío Uf Salta, salta, salta Aquí hay que saltar Aquí hay que saltar Salta Vale, bien Uf Por dos centímetros, chavales Vamos ahí Punto de control Uf, te tu Aquí Nada, me doy Me doy Me doy apuesta Uf Menos mal que he saltado, chaval Es que estoy a punto de morir ahí Me da Me da algo ahí, eh Si llego a morir Lloro Uf Venga, va ¿Me he quemado? Sí No sé por qué, pero sí Vale Oh Joder, el camino es muy largo, eh Es larguísimo ¿Dónde vamos, tío? ¿Al otro lado del mundo? Porque es que no No sé, tío Demasiado, algo Otra letra Seguro que me he dejado esas dos Y ya está, ¿verdad? Sí Me he dejado dos Bueno, tres Pero la última todavía no ha llegado Ya falta poco para acabar el nivel, eh Pues tendré que hacer este nivel yo A solas para conseguir Hijo de puta Uf Uf Como lo he esquivado Madre, qué grande ahí No, no, no Otra vez, no 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 me gusta No me gusta esto Tú, tú, tú Esto es una locura, eh Uf Tú, que me queda poca 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 Gasolina, eh No Vale, vale Punto de control Punto de control Vale, llego, llego Llego el punto de control Se me va a acabar Pero por lo menos Estoy aquí Me da, me da Otra vez, Norton ¿En serio? Nada, no Muero, eh Pero, ¿por qué se muere? Hostia, hasta luego, eh Venga, hasta luego Hasta luego Joder, qué pesares, tío De Norton De mierda Vale, pero lo he conseguido bien Lo he conseguido bien Nos merece más la pena, eh Esto Porque ahora tenemos más Mucho más Ahí está Vamos ahí No, 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 no Va, no pasa nada Tengo vida de sobra Ah, chicos Es fácil Más o menos Venga, va Que me quedamos un poquito ¿Aceleramos? Sí, yo creo que sí Porque ya nos queda tan poquito Ya que Uf, aquí hay que saltar Aquí hay que saltar Salta Ah, vaya mierda de salto Vaya mierda de salto Aquí hay que saltar otra vez Vale, grande Ahora aquí otra vez La última letra Qué pena, tío Me la ha saltado, ¿verdad? Sí, me la ha saltado No pasa nada Si hubiera sido la última letra Que me faltaba Hubiera llorado mucho Pero como me he saltado otra vez Ya es que me da igual En realidad Venga, va, chicos La última recta final Este nivel es una mierda Hombre, no está mal en realidad Pero no sé Tiene algo que Vale, perfecto Ya está, ya está, ya está ¡Sí! ¿Por qué lo he conseguido, chicos? Por fin Los milagros existen Pues hemos llegado a Atlantis, ¿no? Algo así era Pe, 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 re Prepara la tarjeta de memoria Ya sabes que no tengo tarjeta de memoria Deja de decir eso, por favor Que no sabes que no lo tengo Exterior de Atlantis Este nos falta Lo importante creo que son las luces verdes Porque las letras son para la película Así que Vale, por ahora He conseguido todas las luces verdes No sé cuántos niveles me quedarán ¿Cuántos llevo? Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Vale Llevo a lo mejor la mitad del juego Más o menos Yo creo que sí Bueno, vamos a terminar aquí En el siguiente vídeo Exterior de Atlantis No sé cómo es Así que nos vemos muy pronto Espero que os haya gustado este vídeo Aunque es con el puta camión, tío Qué coñazo el camión, de verdad Por lo menos hemos avanzado un poquito Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego